Este día el Tribunal Supremo Electoral realizó la primera reunión informativa a facilitadores del departamento de Morazán, quienes capacitarán a los que conformen las juntas receptoras de votos para las elecciones del próximo año. Esta es la primera reunión informativa que hemos tenido con el grupo de facilitadores que van a dirigirse a capacitar a los miembros de juntas receptoras de votos en todo el departamento de Morazán. En esta pequeña reunión presentamos algunas cosas administrativas que ellos tenían que conocer sobre su desempeño, sobre su desempeño de funciones que van a realizar como los que han sido contratados. Y también se les ha dado ya el primer avance del sistema que se va a utilizar para realizar el escrutinio preliminar que realiza cada junta receptoras de votos para estas elecciones del 2021. Asencio habló sobre el tipo de conocimientos que se les compartirán a dichos facilitadores. Sobre la instalación e integración de una JRB, las funciones que se realizan como miembro de JRB durante la votación que es de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde y el uso del sistema tecnológico que se va a implementar por primera vez aquí en el país. Cómo realizar el escrutinio a través de un medio tecnológico. La cantidad de personas que van a capacitarse en cada departamento depende de la cantidad de juntas receptoras de votos y de la cantidad de miembros de JRB que manda en cada partido. A partir de enero los facilitadores capacitarán a quienes conformarán las juntas receptoras de votos en las 26 sedes del departamento. Son 26 sedes de capacitación, una en cada municipio. Fines de semana de enero y febrero se van a capacitar aquí en esta institución todas las personas que interen en JRB de los diferentes grupos partidarios que los propongan y van a venir de todo este municipio. Y así en cada municipio se les da la oportunidad que lleguen a capacitarse. A cada lugar se les da una programación, se les avisa a los partidos para que manden a la gente que han propuesto. Los facilitadores opinaron acerca de la orientación recibida, la cual ha sufrido algunos cambios en comparación a elecciones anteriores. Pues está bastante interesante porque en realidad hay un cambio a la hora de realizar el escrutinio de lo que van a ser las elecciones para el Parlamento Centroamericano, el Legislativo y lo que es los consejos municipales. En realidad hay un gran cambio de cómo se hacía anteriormente a cómo se va a hacer ahora. Porque antes el escrutinio se hacía prácticamente el llenado a mano del acta y ahora va a ser más digital. Entonces como que ahora los datos van a ir directo al tribunal y se va a saber como que más pronto los resultados. Es interesante porque es un nuevo proceso. Vemos que las elecciones que vienen son muy importantes. Entonces lo que se quiere es transparencia y sobre todo brindar los resultados a la mayor brevedad posible. Entonces ahora se está incluyendo más la tecnología, enseñanza virtual y esperamos pues que sea un proceso satisfactorio para toda la población. Mientras tanto para el mes de diciembre los integrantes de las juntas receptoras de votos participarán en un taller que se realizará de forma virtual. Dichas capacitaciones se darán hasta febrero de 2021. Camarógrafo Johnny García, Edición Dorea Argueta, Romeo Chicas, Noticiero Telemas.